¿Qué tal? ¿Cómo están? Investiga y nútrete con inteligencia. Ese es el tema que vamos a platicar hoy. Si quieres nutrirte bien, si quieres nutrirte mejor, investiga y hazlo de la manera correcta. Bueno, pues te saluda de nuevo tu amigo José Ortega. Ya esta vez no estamos en el estudio. Esta vez estamos por aquí en un hotel que se llama Manalba. Por ahí ves el nombre. Claro, lo vas a ver al revés, pero no importa. Y estoy aquí sentado frente a este mural bien bonito. Muy padre. Aquí con un caballero que me está acompañando. ¿Qué tal? Es una obra de arte este mural. Yo quisiera mostrárselos muy cercano, pero cada piecita que ven aquí es un cuadrito. Un cuadrito que fue escogido y colocado manualmente. ¿Para qué? Para formar toda esta figura impresionante, hermosa. Un saludo a todos los que están viendo la transmisión en vivo. Si lo vas a ver grabado, buenas tardes, buenas noches. Soy José Ortega y estamos aquí en nuestro ciclo mañanero de Mejora con la Inteligencia. Y desde el lobby del Hotel Manalba te estoy platicando hoy este tema de investiga y nútrete con inteligencia. ¿Qué tiene que ver la investigación en el día a día? Mira, permíteme poner el teléfono por aquí y te platico. Mira, hay muchos mitos acerca de la nutrición. Muchos mitos que nos han platicado nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos. Algunos correctos. Te voy a platicar uno, por ejemplo, que está buenísimo. Jamás le hice caso a mi padre que me decía cuando yo tenía mis crisis de amibiasis que me tiraban tomándome una serie de pastillas para el estómago que me ponían en jaque porque te destruye la flora intestinal eso. Y entonces mi padre me decía, hijo, tómate un licuado de pepitas de calabaza peladas en la mañana, todos los días, durante dos semanas y con eso vas a estar súper bien. Jamás le hice caso hasta que la crisis me dio viajando en Guadalajara cuando nació mi hijo David, que esta semana cumple años, por allá en Tallinn está. Saludos, chamaco. Hace ya un montón de años, en el 95, así que bueno, échale. Y dije, bueno, pues total, voy a probar esto. Bendito, ben licuado de pepitas de calabaza. ¿Sabes por qué? Porque las pepitas de calabaza, después investigué, no es un mito. Contienen una serie de sustancias que al mezclarse con el jugo gástrico y el agua sola, producen una reacción en el estómago que destruye los parásitos, las amibas. Y entonces jamás, jamás, desde 1995 hasta el 2022, que estamos ahorita, en estos 27 años, jamás he vuelto a tener una crisis de amibiasis o problemas con parásitos en los intestinos. Eso me llevó después a seguir investigando. A mí me encanta investigar. Por eso el tema de hoy, investiga y nútrete con inteligencia. ¿Por qué? Porque mira, no creas en todo lo que te dicen. Es más, te voy a decir algo interesante. No creas en lo que yo te platico. Investígalo. Si yo te digo, por ejemplo, que hay diferentes tipos de proteínas, la gente dice, ah, la proteína. Y entonces van y compran la más barata. O dicen, ah, es lo mismo la proteína de la carne que la proteína de la soya. Pero la de la soya no tiene sustancias tóxicas y entonces mejor uso la de la soya. Bueno, te tengo una noticia. Cuando investigues, te vas a dar cuenta de una cosa que se llama el valor nutricional de la proteína. ¿Qué significa esto? Significa cuánto de esa proteína llega de manera completa y estable a la célula para que tu célula la aproveche y fabrique los nutrientes y los elementos que le permiten trabajar. Bueno, el valor nutricional del huevo es la medida de 100%. De ahí todas las demás proteínas. Y en último lugar, escucha esto, en último lugar están las proteínas de origen vegetal que tienen alrededor del 50-60% solamente del valor nutricional que equivaldría la proteína que hay en un huevo. Pero si tú utilizas un aislado de suero de leche no desnaturalizado, ¿qué quiere decir este trabalenguas que te platiqué? Quiere decir que si utilizas un nutriente que tiene todos los elementos nutritivos aminoácidos que trae la leche sin la leche, le quitas la leche, tomas todos los aminoácidos, los preservas en forma 100% natural, cosa que es un proceso sumamente delicado y prácticamente solo hay dos compañías en el mundo que lo hacen. Una es una compañía suiza que tiene unos ciertos productos, otra es una compañía canadiense en la que yo de alguna manera colaboro, me nutro con los nutrientes que ellos tienen. Si te interesa, bueno, luego platicamos. Y entonces, ¿qué descubrí al investigar? Descubrí que esa mezcla de nutrientes le da a mis células la capacidad de generar una sustancia que se llama glutatión, que es el limpiador, el desoxidador, el reparador celular más poderoso que el cuerpo fabrica para mantenerse sano, mantenerse protegido de infecciones, mantenerse joven, mantenerse fuerte, todo eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Investiga. Oye, me dijeron que debo de comer así, investigalo. Es que me lo dijo mi nutriólogo, investigalo. ¿Por qué? Porque, mira, desafortunadamente estamos en un mundo en el que las disciplinas de estudio son disciplinas verticales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que estudió una cosa solo sabe de esa cosa. Si no se sale de esa casilla, no conoce lo demás. Te voy a decir algo interesante. Cuando mi esposa tuvo un reto de cáncer y entonces estábamos ya en el proceso de quimioterapias, yo le pregunté a la oncóloga clínica especialista en cáncer y en los tratamientos de cáncer. Por eso se llaman oncólogos clínicos. Doctora, ¿y qué debe de comer mi esposa? ¿Qué debemos de hacer para cuidarnos y hacer lo mejor posible? Y su respuesta fue, nada, lo normal, no, que siga comiendo lo que sea. O sea, no hay ninguna situación especial. Sabes que el azúcar produce una acidez en el cuerpo que ayuda a la proliferación de las células que han mutado, es decir, los tumores cancerosos y otra serie de cosas. Sabías que los carbohidratos refinados, como las harinas, los panes blancos, ayudan también a que el pH se altere y entonces eso también te genera problemas que afectan la flora intestinal y en un tratamiento de quimioterapia es importante cuidar la flora intestinal. ¿Por qué te platico todo esto? Porque yo no le hice caso a la doctora en el sentido, en el sentido, no de desobedecerla, en el sentido de, como dicen en Estados Unidos, Entonces, I trust you, but I verify you. ¿Qué quiere decir? Te creo, pero voy a revisarlo. Te creo, pero voy a investigarlo. Y al investigar, encontré que había una serie de cosas que había que evitar y otros nutrientes que habría que promover, como por ejemplo esto que te platico de los donadores de cisteína bioactiva, que son nutrientes que permiten que el cuerpo fabrique esa sustancia que se llama glutatión y que en un tratamiento de cáncer y quimioterapia tiene una serie de beneficios impresionantes para preservar la calidad de vida de la persona o ayudar con el tratamiento, apoyar al sistema inmunológico para que esos tumores se destruyan. Todo eso lo hace el cuerpo, no lo hacen los nutrientes. Los nutrientes son los bloques de construcción que tu cuerpo requiere. No te estoy diciendo con esto que te avientes una clase de nutrición y todas esas cosas. Te estoy diciendo que hoy tienes a la mano una cosa maravillosa. Se llama Google, se llama Internet, se llama lo que sea, que es tu navegador. Y ahí puedes poner ese nutriente que te recomendaron. Investígalo. Investiga para qué sirve, investiga qué hace, investiga qué efectos nocivos tiene, cómo se combina con tu nutrición, si estás tomando algún medicamento, cómo se combina con tus medicamentos. Y de esa manera vas a tener los mejores elementos para confirmar lo que te dice algún especialista o hacer un pequeño ajuste, vamos a decirlo de esa manera para que nadie se sienta mal, porque no es el objetivo de estas charlas, hacer un ajuste que te permita ir por el mejor camino. La ciencia está avanzando a pasos agigantados y hoy, por ejemplo, sabemos que después de todo el montón de pesticidas, de fertilizantes artificiales naturales también, sí, pero que han alterado la mezcla bioquímica del suelo. La gran mayoría de frutas, verduras, nutrientes, carecen del porcentaje de nutrientes suficientes que tenían hace 100 años o más. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Suplementarnos. Ah, me está vendiendo suplementos, José. No, investiga de nuevo, investiga. Para que te des cuenta que al suplementarte vas a tener elementos que te van a permitir que tu salud, tu estado de ánimo, esté perfectamente. Y así como este hermoso vitral que tengo aquí, bueno, mural, perdón, vitral es que es transparente, pero este hermoso mural hecho a mano, te voy a poner aquí, acabo de ver quién lo hizo. Mira, por aquí dice, ahí está, está al revés, pero bueno, así es la onda. Me despido de ti, come con inteligencia, nútrete con inteligencia, nos vemos, bendiciones. Chau. j